Pregunta número 40. Tema formación de palabras. En esta pregunta se nos solicita identificar entre las que están subrayadas a aquellas que se dieron por el proceso de composición. Recuerda que en este proceso morfológico se crean nuevas palabras a través de la juxtaposición, como en el caso de agua marina, o a través de la composición propia, en la cual sí hay una variación en una de las palabras, como el caso de cabizbajo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La intuiste? Efectivamente. La respuesta es la D. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la palabra sacacorchos, en la cual se unen dos palabras, igual como un abrelatas. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta.